bueno amigos vamos a hacer una paillita de pollo hoy aquí tenemos una paillera con más o menos media tacita de aceite y bueno ahora va a proceder a ponerle los los condimentos y las cosas bueno aquí empezamos poniendo en el pollo que ponemos pollo troceado en los jamoncitos en las partes del pollo también cortadas bueno básicamente vamos a ir friendo estos trozos y bueno veremos cómo se hace bueno ahora le estamos echando un poco de sal más o menos media cucharadita que se va a gusto bueno vamos a ponerle ajo en polvo más o menos una cucharadita le vamos a poner pimienta negra en polvo más o menos media cucharadita no se pasa mucho con la pimiento bueno vamos a resolver una pastilla de caldo en un poco de agua se la vamos a agregar bueno mientras disolvemos la pastilla que acá como lo vean ya está casi disuelto estamos con el pollo que se sigue cociendo hasta que que tenga vamos la cocción totalmente hecha porque no queremos que quede crudo en el medio mientras tanto preparamos aquí cebolla un cuarto de una taza y media taza de pimientos rojos y verdes en este caso lo tenemos congelado porque no teníamos de los otros bueno como les dije vamos a ir agregando la cebolla y el cimiento vamos a ir agregando todo esto para que se vaya cociendo con el pollo bueno seguimos acá que se está dorando acá un poco el pollo todavía le falta un paso largo porque vemos en algunas partes que está crudo ahí lo podemos observar la cebolla y el pimiento se está dorando y bueno después tendremos que agregarle el caldito que es acá preparado lo tenemos reservado en un costado y bueno seguimos con la caguita bueno estamos echando el tomate frito más o menos media tacita echamos el arroz luego así en seco más o menos le echan dos puñados por persona en total le hemos echado ocho puñados de arroz porque vamos a hacer que sobre y podamos seguir disfrutando mañana de la paella bueno vamos mezclando lentamente con el pollo ahí el arroz ahí se va haciendo a fuego lento hemos bajado un poco la temperatura del fuego bueno le vamos a echar un poco de cúrcuma media cucharadita más o menos bueno ahora le pondremos el caldito que teníamos en la ollita ahí tenemos el caldito totalmente puesto en la paella mezclándose con todo mientras tanto vamos a ir calentando el horno un rato antes bueno seguidamente la ponemos en el horno recuerda que la tenemos arriba ahora la hemos pasado al horno para que termine con la cocción y le dé un toque más más linda la paella bueno aquí tenemos la paella terminada a mí lo que me gusta lo que quería decir me gusta un poco jugosa no me gusta la paella tan seca eso hay gente que le gusta de una manera hay gente que también particularmente me gusta cuando está jugosa otra gente que le gusta más seca otra gente que le gusta con verduras otra gente que le gusta con todo lo que sea pescado y bueno cada maestrito con su librita bueno acá tenemos el plato ya terminado le he puesto un poquito de mayonesa al costado porque me gusta con mayonesa un poquito de quesito ya me van a decir alguno que no la paella no lleva queso bueno a mí me gusta punto me he puesto unas vasijitas con mayonesa y un poquito de maíz de lata porque a mí me gusta el maíz así como para darle un toque para mezclar un poco bueno me iré comiendo de las vasijitas estas y bueno eso es todo chicos espero que lo hagan y les guste un abrazo grande bye bye